Auspician este programa Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta Serpentina de mi raza que indica que no está muerta Llegará gente del campo, traerá noticias del monte Si llovió pelas azules y el santo ve... En esta edición contamos con la palabra de Daniel Hula y Gustavo Ambrogio Visitamos la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba para dialogar con Daniel Hula sobre los próximos eventos que ofrecerá la asociación para el público en general Puertas Adentro tratamos de que la asociación sea un ámbito de capacitación para los socios y para los colegas de la región Así que bueno, estamos creo con algunas lindas propuestas de cursos y talleres de capacitación Concretamente lo próximo que tenemos ahora en el mes de julio, el 27 de julio Tenemos un taller sobre posicionamiento físico y químico de los plaguicidas Hoy es una problemática que los agrónomos tenemos que resolver en el campo Con todo lo que es la problemática de malezas resistentes Las mezclas de producto están al orden del día Y bueno, por ahí los herbicidas o los plaguicidas no se han hecho para mezclarse Se han hecho para mezclarse con agua Y hoy día estamos haciendo mezclas que muchas veces no son compatibles O que los operarios en el campo no tienen la instrucción para hacerlo O sea que realmente es una temática que con la problemática de maleza resistente Y de la resistencia al glifosato estamos focalizados a recapacitarnos Así que bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con todas las propiedades físico-químicas De los plaguicidas Cosa que hemos estudiado en la facultad que quizás tenemos que reactualizarnos Ponernos al día Así que van a tener un taller muy interesante el 27 de julio Cuando tengo que tomar una decisión Me gusta consultar con alguien cercano Por eso elijo a la Cecirabet Porque sus consejos son palabras de amigo Y a un amigo se lo escucha Vos ya nos conoces Somos la Cecirabet Soluciones veterinarias en todo el país En la Cecirabet trabajamos para mejorar la sanidad animal La Cecirabet Potencia y da valor agregado a su producción Fer y Álvarez Mucho más que buenos negocios Siempre cerca del productor agropecuario Compañía Argentina de Granos Porque lo importante Es estar en buena compañía Murray No corra riesgos Si tiene que trasladar máquinas agrícolas Industriales o viales Murray Responsabilidad y confianza Teléfono 0358 4625 091 En Río Cuarto Testa, Lely y Llaudat Consignatario de Hacienda Teléfono 0358 4645 001 Metal Río Transforma su viejo portón a levadizo En 8 horas Metal Río Fábrica de portones levadizos Y líderes en automatizaciones Metal Río Maíz Rinde desde hasta 159 quintales en la zona núcleo de Córdoba En la borde la familia Bruñoni alcanzó esa productividad con un híbrido El rendimiento más alto entre 15 híbridos fue de 143 quintales Alimentos Copal manifestó preocupación por iniciativas legislativas que afectan producción de alimentos En la sesión extraordinaria de diputados que se realizó hoy Se trató de los proyectos sobre reducción de IVA en los alimentos y bebidas Compartimos el diálogo mantenido con el doctor Gustavo Ambrogio de Cabaña Rancho Grande Sobre el manejo genético realizado en el establecimiento Vos estás firmando un rodeo de vaquillonas que van a ser de remate de resistencia ahora de septiembre De julio, perdón Y me gusta que la gente vea el tipo de brancos que estamos haciendo nosotros Seguimos cuidando que ese porcentaje de sangre de Brahman exista Eso le da rusticidad Pero hay algo que les quiero contar a muchos que no van mucho al norte Yo voy hace 30 años El norte, la oferta forrajera que hoy tiene Nos está superando ampliamente a la oferta forrajera del sur Sobre todo para el vientre Nosotros acá, yo en el año 69 en un Volkswagen andaba yendo a San Luis Los cardos rusos me tapaban las calles y los medanos volaban todos El pasto de Llorón llegó después que yo Y desgraciadamente si vos analizas las opciones de forraje en el sur Sigue siendo el pasto de Llorón Allá la megatérmica Es algo impresionante lo que se puede hacer Las cosas en esta cabaña no están saliendo muy bien La gente está apreciando el producto Sin ir más lejos, basta acordarse los precios Que la cabaña logró en la última nacional, Brangus Súper destacados los precios Esta es una cabaña y eso sí se lo debemos a Raúl Peirano A Raúl le encantaba innovar, buscar líneas nuevas Y yo creo que si varios se ponen a pensar No es mérito mío, es mérito de todo este grupo El Rancho Grande ha aportado muchísimo Sobre todo en la raza Brangus El Rancho Grande ha aportado muchísimo ¡Gracias! 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 Los cordobeses estamos entendiendo que en la ruta viaja mucho más que vehículos. Entre todos, respetando las normas de tránsito, estamos respetando la vida y las historias de quienes viajan dentro. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos. Néstor Hugo Fuentes los invita a sus próximos remates de Haciendas Generales. Consulte por condiciones de venta. Teléfono 02952 43 25 88. Néstor Hugo Fuentes, General Hacha, La Pampa. Asegurá tu auto en la segunda, donde lo primero sos vos. Asegurador La Segunda. Talano Hermanos, realiza su cuadragésimo octavo remate televisado. Viernes 14 de julio por Canal Rural, Salón de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Estamos filmando. Llame al 0358 465 0890. Informes en www.talanohermanos.com.ar Seguimos en diálogo con Daniel Hula sobre las acciones que se están realizando desde la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba. El mes de agosto, la fecha, el 18 y 25 de agosto, son dos jornadas, es un curso de agricultura de precisión que lo va a dictar la cátedra de cereales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es el ingeniero, el doctor Gabriel Espósito, que lo va a dictar aquí en la asociación, así que va a ser un curso realmente muy, muy interesante. Hay mucho interés porque es un poco hacia dónde va, gran parte de la agricultura del futuro. Y bueno, es un curso que va a tener, además de una certificación, va a tener también una certificación por aprobación del curso. Así que creo que va a ser interesante y se va a comprometer con una tercera jornada con profesionales que están aplicando a la tecnología de agricultura de precisión en nuestra zona, en el sur de Córdoba. ¿La convocatoria está abierta a estudiantes, a socios de la asociación? La convocatoria es abierta, en el caso del... Sí, tienen un pequeño arancel, para los socios tienen un precio diferenciado, y generalmente para los estudiantes es gratuito, menos el curso de agricultura de precisión porque los chicos lo tienen disponible en la facultad para hacerlo. Pero sí, es un poco la idea que los estudiantes siempre puedan estar con nosotros. Y de hecho es que tenemos una muy buena convocatoria de los chicos. Complicaciones. Productores de maíz perdieron poder de compra de insumos. La relación producto-insumos sufrió en junio una caída del 39% respecto al mismo mes del año pasado, debido a la baja de los precios internacionales que impactaron en el mercado local. Biocombustibles. Alivio por posibilidad de exportar excedentes de azúcar y etanol. Los cañeros ponderan posibilidad que reportará exportación para sustentar un valor actual de 487 pesos por cada bolsa comercializada en Los Ingenios. Auspiciaron este programa. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo. ¡Gracias por ver el video!